Cuánto yo sentí de cerca tu mirar De color de cielo, de color amar Mi paisaje triste se vistió de azul Con ese azul que tienes tú Era, aún no me olvides convertirlo en flor Era un día anulado que olvidaba el sol azul Con mojera de mujer Con un pistón azul, azul, azul De amanecer Mi paisaje triste Se vistió de azul Con ese azul que llevas tú Era, aún no me olvides convertirlo en flor Era un día anulado que olvidaba el sol azul Con mojera de mujer Con un pistón azul, azul, azul De amanecer Era, aún no me olvides convertirlo en flor